La misión de la ONU documentó 122 casos de tortura perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM, y otras formas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inteligencia SEBIN. Estos crímenes, según Naciones Unidas, quedan impunes. Las investigaciones de la misión demuestran que la violencia documentada no fue aislada y desconectada de individuos actuando solos. La DGCIM y el SEBIN fueron parte de una maquinaria desplegada para ejecutar los planes del gobierno, de reprimir a la disidencia y cimentar su propio control sobre el poder. Este plan fue orquestado en lo más alto de los niveles políticos por el presidente Nicolás Maduro. La misión de las Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Bolívar, la principal zona minera del país, porque asegura que allí se libra una batalla entre actores estatales y bandas criminales. Los residentes de la región han quedado atrapados en una lucha violenta por el control del oro. El gobierno de Venezuela aún no ha respondido a estos señalamientos, pero en ocasiones anteriores ha dicho que la misión está financiada por países que repudian la administración de Nicolás Maduro. Este es el tercer informe de la misión desde el comienzo de sus investigaciones sobre Venezuela en 2019. Sus conclusiones se basan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios policiales y militares. Ángela González, Voz de América, Nueva York.